Las elecciones de pareja, ¿de qué manera proyectamos cosas nuestras en nosotros? La posibilidad de comprender la propia sombra, esos aspectos no validados por nosotros mismos que suelen producir una falta que nos trae problemas en la vida, nos trae carencias. El inconsciente personal, el inconsciente colectivo de nuestra época, de nuestros ancestros. La relación que tenemos con nosotros mismos y con lo más grande, las sincronicidades, esas coincidencias significativas que no se pueden explicar por el mero azar. Todo esto y más, que es la transformación de lo que nos toca vivir en sabiduría, en comprensión, en integridad humana. Eso nos dejó Carl Jung, el magnífico psiquiatra suizo, tan querido por mí y por tantos. Por eso, un año más, por lo menos hasta 2026, ahora, en 2024, el 9 de septiembre, comenzaría una nueva edición de un curso online en contacto directo con compañeros de distintos países y conmigo, Virginia Gawel, la docente. Empezaría, decía, el 9 de septiembre, y donde toda la semana hay material para descargar desde nuestro propio campus virtual y cada sábado nos reunimos en clases online, en presencia, cerquita, y quien no puede, por supuesto, en diferido, pero siempre van a encontrar la articulación de cada concepto como una experiencia que se siente en uno mismo. Hay prácticas del mismo Jung, como la imaginación activa junguiana, el trabajo con símbolos, las distintas maneras de aplicar la escritura automática, y hay otros desarrollos que hicieron los post-junguianos y también han desarrollado mis propias maneras de abordar cada uno de estos conceptos para que sea, como se llama el curso, vivenciando a Jung, para aplicarlo en el proceso terapéutico, para trabajar desde el arte y sus símbolos, para trabajar con alumnos, y sin duda, para aplicar con uno mismo y su entorno. Quienes quieran ser parte de esta experiencia serán bienvenidos. Las clases son los sábados de 11 a 12.30 de Argentina, y por supuesto que la pueden volver a ver o ver por primera vez en diferido, pues queda grabada. Y luego hay material escrito, material en video, y prácticas para que ustedes lleven consigo. Si se sienten llamados a vivir esta experiencia, será una alegría darles la bienvenida. Van a poder encontrar junto con este video el enlace hacia el programa, y si no, ingresan a la página del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Allí van a encontrar en próximas actividades el dibujo, el flyer, cliqueándolo aparece el programa, se despliega, con todos sus ítems que son estos y mucho más. Siempre con aranceles accesibles, y son tres meses, así que en lo que resta del año, esta será nuestra actividad central. Será una alegría darles la bienvenida en grupo, en forma individual, de a dos, como tengan posibilidad y ganas de hacerlo. Hasta la próxima entonces. Gracias por estar aquí. Y les invito, hay en YouTube, una conferencia online que di hace poco tiempo, sobre la sincronicidad. De modo que si ponen mi nombre y apellido, la palabra sincronicidad, si no la han visto, pueden acceder a ella. Ojalá que sea de vuestro interés. Hasta pronto entonces.